Hola, hola, soy Lita Kishkinda y hoy estamos con el reto de Clem sin oxígeno con el hashtag leeme y te leo y además con el hashtag nosotrasparamos, leernosana. Bueno, para esto vamos a leer un poema, un cuento de Clem sin oxígeno que se llama Lunes cotidiano número 14, ella dice, estoy aquí, página número 13. Ella dice que si te levantas de la cama y dejas caer tus pies sobre el suelo, el frío despertará tus otros sentidos, abrirás los ojos y te darás cuenta que la distancia entre un pensamiento y el otro es el resultado de una acción que pospones cuando apagas lo que sueñas. Ella dice que cada vez que piensas en hacer eso que pospones hay 10.000 personas más que en otro lado pensaban lo mismo y se levantaron e hicieron algo al respecto, no como tú que sigues pensando en hacerlo después de masturbarte y pensar que eso te despertará, ahora sigues durmiendo 5 minutos más y eso se multiplica en otra hora. Ella dice que cada vez que te giras al lado izquierdo de la cama para darle la espalda a esos pensamientos que te llevan a recordar su sonrisa, incrementan los anhelos de llegar a ese lugar que aún duerme en tu imaginario y con razón que duerme ahí si sigues en la cama. Ella dice que por cada hebra que le arrancas a la manga del saco y cada mota que acumulas en el borde de la cama, construyes un muro tan rígido que si alguien compartiera la cama contigo ya no podría ver lo que sientes a través de tus pestañas. Ella dice que cada palabra silenciada es una lágrima escondida en una pobre almohada que grita todas las noches por compañía y todo se resuelve entre dolores de espalda y quejas en el buzón de alguien que ya no te escucha. Ella dice que los vacíos no pueden llenar, siempre son un lugar necesario para despegarse. Ella dice que hablar sola no es un mal, sino una cualidad que ya pocos saben decodificar para pasar el tiempo a solas. Ella dice que sobrevivirán juntas no separadas. Ella dice que abandonaste por miedo a volver a escribir las cosas que más te gustan y las que más duele. Me gusta y eso también duele. Para luego de escribir me gustas y yo te gusto, ¿qué más da? Ella dice que cada vez que te alejas sufres males físicos por andar revoloteando en rutinas que no son tuyas. Ella dice que hay que volver a inventarse un lenguaje secreto que solo entiendan dos personas mientras se acercan sin decirse las cosas de frente y así vayan reencontrando esas piezas que otros le hicieron perder en el camino. Ella dice que en este momento lloras porque acabas de prometer volver a currucarte al lado de una velita encendida y escribir a las 4 de la mañana sin pensar en que alguien te leerá, sino que escribirás para ella, para ti, hasta que ambas vuelvan a ser una. Ella dice que decidiste volver a sentarte en el borde de la cama y tomarla de la mano. Pueden volver a empezar. Ella dice, gracias. Yo digo, gracias. Dedicado a ella, la escritura. Y bueno, este es el fin del cuento de Clemson Oxígeno. Ella hace una nota que dice, hace parte del diario de mi primera novela, página número 3. Bueno, si quieren seguir viendo o leyendo más cuentos de Clemson Oxígeno, los invito a que pasen por su blog que es clemsinoxígeno.wordpress.com y ahí encontrarán un sinfín de cuentos y de literatura que pueden leer si les gusta. No olviden pasarse por mi blog que es litakishkinda.blogspot.com Allá los espero. Les mando un besito súper grande y nos vemos en otro próximo audio o video. Chao, chao, un beso.